Un gran saludo a los compañeros de Punto de Corte en el estudio de Caracas y naturalmente un saludo para todos los venezolanos en el mundo. La semana en Colombia comenzó bastante interesante. Primeramente debemos decirle que Colombia ya superó la cifra de los 90.000 casos confirmados de coronavirus. Debemos aclarar de que de esta cifra de 90.000, solamente 50.228 corresponden a casos activos. Hay gran preocupación por este tema debido a que un núcleo urbano como lo es Barranquilla en el departamento de Atlántico ha presentado una escalada de aumento de cifras muy preocupante. Fíjense que por ejemplo el día de ayer se registraron 63 fallecimientos para esa zona. Y esto es una situación que causa muchísima preocupación porque incluso ya está teniendo estadísticas superiores a las de Bogotá que se supone que es la zona cero del coronavirus en Colombia. Entonces las autoridades colombianas en conjunto con la alcaldía de Barranquilla y la gobernación del Atlántico han estado tomando medidas especiales pero parece ser que estas medidas son hasta ahora insuficientes. Fíjense, el fin de semana hubo necesidad de trasladar gente de Barranquilla hacia la ciudad de Medellín. Esta es una situación que está en pleno desarrollo y por la que el gobierno colombiano ha apurado sus diligencias para conseguir nuevos ventiladores para las unidades de cuidados intensivos. Recuerden que las personas con coronavirus cuando se les complica son llevadas a unidades de cuidados intensivos que requieren que haya un ventilador que les ayude con la respiración. En otro marco de ideas debemos decirle que el presidente Iván Duque dijo que Colombia no puede permanecer encerrada hasta que llegue una vacuna contra el COVID-19. Esto lo dijo el presidente Iván Duque en referencia a unas declaraciones que dio el sábado pasado la alcaldesa de Bogotá, la cual pidió al gobierno nacional que se volviera otra vez a el periodo de aislamiento severo. El juicio del presidente Iván Duque no es posible volver a un aislamiento severo porque de la misma forma como hay que cuidar las vidas de los colombianos, también es necesario cuidar los empleos y las empresas que dan esos empleos para Colombia. Esta es una situación que genera polémica, pero al parecer la balanza se inclina a favor de la opinión del presidente Iván Duque de que es necesario reactivar la economía y los colombianos tienen que aprender a vivir con el COVID-19. En materia política debemos decir que al parecer estamos en una situación como que hubiese arrancado ya la precampaña presidencial, puesto que hay declaraciones de diversos voceros políticos importantes en el país que hacen referencia a los posibles candidatos presidenciales. Sobre este tema debemos decir que se ha desatado en las redes sociales una gran lucha por inclinar las opiniones. El viernes pasado el expresidente Álvaro Olívez informó que sus redes sociales habían sido atacadas por alrededor de 90.000 Vox dijo él y hubo rumores de que incluso la página web que maneja el partido donde está el presidente Iván Duque que se llama Centro Democrático había sido atacado por hackers, cosa que posteriormente se confirmó que no era cierta. También debemos decirle que hoy la semana inició con una investigación preocupante, puesto que campesinos en el catatumbo colombiano denunciaron que efectivos del ejército habían asesinado de manera sumaria, ellos dicen que una ejecución extrajudicial a un campesino. Debemos recordar que el catatumbo colombiano tiene una situación bien polémica, una situación en la que los campesinos viven permanentemente confrontados con el ejército y esto es porque muchos campesinos sobreviven desde el punto de vista económico gracias al cultivo de la hoja de coca. Y los elementos del ejército que están en esta región, que todavía no está consolidada bajo el control del gobierno colombiano, una de las tareas que hacen estos efectivos militares es la eliminación de estos campos de coca. Por esa razón, las relaciones no siempre son las mejores. Entonces se está adelantando esta investigación para determinar qué fue lo que realmente pasó. Por eso, por su parte, el ejército dice que es un malentendido, que ellos no fueron parte de ese asunto donde murió esta persona, un hombre joven. Es todo por ahora, pero los invitamos a que permanezcan siempre pendientes de lo que ocurre en Colombia y en el mundo desde nuestro portal punto de corte punto com.